Para empezar a hacer los ejercicios, debemos buscar un espacio adecuado. Este puede ser al aire libre o dentro de casa. Debe ser cómodo, aireado. Busquemos un espacio adecuado, amplio y ventilado que nos permita movernos con facilidad. Muchos dicen ver para creer, pero yo les invito a sentir para creer. Vamos a encontrarnos con nuestro yo interior y a partir de ello descubrir nuestro camino de transformación. Vamos a aprender técnicas de relajación y de respiración que van a transformar. Van a transformar nuestra salud, van a transformar nuestra vida, van a transformar nuestro pensamiento desde el interior. Y paulatinamente vamos a ir descubriendo estos cambios. Vamos, pues les invito. Siempre al iniciar una reunión, haremos el saludo característico. Nos ponemos de pie con los talones juntos y la punta de los pies separados. La mano derecha levantada con el pulgar, símbolo de la voluntad, replegados sobre los cuatro dedos restantes. La mano izquierda en el plexo solar a manera de protección. Sitio sensible y de gran recepción energética. Pronunciamos la palabra PAX, que en francés significa PAS, y podemos empezar con la gimnasia psicofísica. Las manos y brazos relajados hacia abajo, inhalamos profundamente, mientras elevamos suavemente nuestras manos hasta la altura de la cabeza. Contenemos unos segundos y volvemos suavemente a la posición inicial. Este es un acto de dar y recibir, conectando nuestro yo interior con el universo, recogiendo la vida y la energía que nos alimenta. Esta terapia tiene relación no solamente con el acondicionamiento físico, pues a pesar de que es una serie de ejercicios lo que vamos a realizar, estos involucran un proceso de respiración, de relajación, es decir, una conexión íntegra de todo el ser del individuo, con consigo mismo, con la naturaleza, con su entorno, y en ese proceso pues vamos transformándonos. En posición firmes, con las puntas de los pies ligeramente separadas, levantamos la cabeza hacia adelante, procurando topar el pecho con la barbilla, y luego llevamos la cabeza hacia atrás y regresamos. Giramos la cabeza de izquierda a derecha, inhalando y exhalando en cada movimiento lentamente. Hacemos movimientos giratorios de los hombros, primero de adelante hacia atrás, luego de atrás hacia adelante. Con las manos en la cintura, realizamos movimientos circulares con la cadera, empezando con el lado derecho y alternando al lado izquierdo. Elevamos la pierna derecha a la altura de la cintura y abrazamos con las dos manos la rodilla elevada. A continuación, hacemos rotar la pierna, primero hacia afuera y luego hacia adentro. Luego cambiamos el movimiento al pie. Asimismo, primero de adentro hacia afuera y luego de afuera hacia adentro. A continuación, elevamos un poco más la pierna y con la ayuda de ambas manos, llevamos a la altura del pecho. Alternamos en el mismo orden de ejercicios con la pierna y pie izquierdos y volvemos a empezar. Adelantamos la pierna derecha y la apoyamos sobre el talón. Luego inclinamos el cuerpo con el brazo derecho estirado, tratando de topar con la mano la punta del pie derecho. Alternamos y volvemos a la posición inicial. Los ejercicios de estiramiento nos permiten ejercer una apertura articular, con lo cual permitimos que el cuerpo haga una transición entre el descanso y el ejercicio. Esto a su vez permite que se active la irrigación sanguínea, se potencia la energía y con la respiración pues lógicamente se van despertando los sentidos. Es necesario precisar que para los principiantes, las personas que recién inician esta terapia, es bueno realizar en tiempos de tres repeticiones. Las personas que paulatinamente van ingresando o van aumentando al ejercicio con mayor intensidad, pueden hacer 10, 12 repeticiones. No obstante, el ejercicio nunca debe ser forzado, nunca debe ser tedioso ni causarnos malestar, todo lo contrario, debe ser total y absolutamente placentero. Inhalar al elevar los talones, estirar los brazos hacia los costados con las palmas de las manos hacia arriba, retener el aire y exhalar al bajar los talones y las manos. Con las puntas de los pies separados, manos a la cintura y flexionamos hacia abajo, sosteniendo el cuerpo en puntas de pies. Luego exhalamos mientras volvemos a la posición inicial, con las manos en la cintura, estirar la pierna derecha hacia adelante y realizar un semicírculo hasta volver a la posición inicial. Luego alternar con la pierna izquierda, al concluir, volver a la posición inicial. Posición inicial, de pie con las piernas separadas, brazos entrelazados en la espalda. Mientras inhalamos, llevamos el cuerpo hacia atrás, imitando un arco. Esperamos unos segundos y mientras regresamos a la posición inicial, exhalamos. Posición inicial, de pie con las piernas ligeramente separadas, brazos a los costados, a la altura de los hombros con las palmas hacia abajo. Mientras exhalamos, llevamos los brazos hacia el centro, colocando una mano sobre la otra. Inhalamos, mientras llevamos nuevamente los brazos a los costados, vamos alternando una mano sobre la otra, hasta completar la serie. Posición inicial, de pie con las piernas ligeramente separadas. Al inhalar, llevamos ambos brazos arriba y los mantenemos juntos por unos segundos, en el lado derecho. Luego exhalamos, mientras los soltamos, llevándolos hacia el lado opuesto. Inhalamos, repitiendo el mismo ejercicio en el lado izquierdo. Continuamos, hasta completar la serie. Posición inicial, de pie con las piernas ligeramente separadas. Manos a la cintura. Inhalar, mientras se inclina el cuerpo hacia el lado derecho, deslizando la mano derecha hacia la rodilla. Exhalar, mientras se regresa a la posición inicial. Inhalar, mientras se inclina el cuerpo y mano izquierda al lado izquierdo. Y exhalar, mientras se regresa a la posición inicial. Sostenga la punta de una toalla con la mano derecha. Suba y doble el brazo derecho para colocar la toalla detrás suyo. Alcance con la mano izquierda la otra punta de la toalla. Vaya subiendo la mano izquierda hacia arriba de la toalla. Mientras, tira su brazo derecho hacia abajo. Continúe hasta que ambas manos se toquen, o lo más cerca posible. Alterne las posiciones de las manos. Posición inicial firmes, con los brazos extendidos hacia adelante. Mientras inhalamos, flexionamos la pierna derecha hacia adelante a la altura del muslo. Mientras exhalamos, estiramos la pierna derecha hacia atrás. Alternamos con la pierna izquierda hasta completar la serie. Para este ejercicio, puede apoyar las manos sobre la espalda de una silla en caso de que sienta algo de inestabilidad. Así como al principio, nos conectamos con un saludo. Ahora, al retirarnos, nos despedimos como una señal de agradecimiento. Llevamos nuestras manos hacia el pecho. Las manos juntas. Y nos inclinamos ligeramente hacia adelante. Gracias. Esperamos que esta experiencia haya sido de su agrado. Nos gustaría saber su opinión, sus comentarios, sus expectativas. Si quisieran que hagamos otros trabajos como estos, que ampliemos en otros programas, otro tipo de terapias para amigos, para las personas mayores, para las señoras, las chicas. No sé. Estamos siempre dispuestos. Este es un camino que acabamos de empezar y queremos seguirlo caminando junto a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.